Alarmado se encuentran los habitantes del municipio del Peñol, en Antioquia, luego que un hombre fuera capturado y enviado a la cárcel por intentar prenderle fuego a su vivienda con su familia adentro. Él pretendía incendiar su residencia con toda su familia adentro. El delito por el que fue capturado se debe a violencia intrafamiliar. Además, él se encuentra con medida de aseguramiento carcelario y fue un hecho de intolerancia, afirmó la teniente Tatiana Barrios Nuevos, comandante de la estación de policía del Peñol. El hombre de 52 años sostuvo una fuerte discusión con su esposa, comenzó a rociar con gasolina y ACPM toda la vivienda por la parte de afuera con sus dos hijos de 10 y 14 años junto con su esposa dentro de la casa para quemarlos a todos y acabar con sus vidas. Las autoridades aseguran que al hombre no le habría funcionado la candela o el encendedor al momento de prenderle fuego a la vivienda y con esto, tras la alerta de la comunidad, le dio tiempo a la policía para llegar al lugar a detener el acto. La comandante Barrios Nuevos asegura que no es la primera vez que el hombre presenta este tipo de comportamientos violentos, mientras que por lo pronto la esposa y los menores pasaron a ser atendidos por el equipo psicosocial del municipio.